People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium. PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos. Desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales. Con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Arranco programa del día martes. Teniente, ¿te puedo pedir un cambio de música? Porque hoy les quiero pedir unos minutos también, compañeros. Ya bastió. Sí, hemos sido interpelados. Hemos recibido un Twitter. Me gustaría, Euge, que pusieras el Twitter que recibimos. Lo puedes poner en la graf acá. Marta Lagos, MMLagosCC. Dice, me han invitado en reiteradas ocasiones al programa Sin Filtros. He declinado a asistir después que un panelista permanentemente tuvo intervenciones públicas inventando mentiras sobre la nueva constitución. No estoy obligada a sentarme en la misma mesa con quienes mienten, con alevosía y premeditación. Eso es lo que dice Marta Lagos. Marta, cuando viniste al programa nosotros te dijimos, Marta, ¿dónde te quieres sentar? Te sentaste a este lado. Nos dijiste, tengo que irme 15 minutos antes. Te fuiste 15 minutos antes. Marta, ¿qué pasó? ¿Con quién estás? ¿Enroscada, peleada? La verdad es que este programa te necesita. Queremos que vengan. La gente te quiere. Piénsalo bien, Marta. Estamos acá felices. Y el equipo va a dar un 110% para que tú estés acá nuevamente en Sin Filtros. Dicho eso, señoras y señores, tengo que interpelar yo. Sí. Sí. Queremos invitar nuevamente a los voceros del apruebo, Karol Cariola, Vlado Mirosevic, Carolina Toá, a que alguno venga a sentarse aquí en la mesa del apruebo. Ya que los constituyentes no están apareciendo o aparecen lo justo y necesario, los estamos esperando acá con los brazos abiertos cuando quieran, a la hora que quieran en este estudio. Así que arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros presenta a la pandilla que me acompaña, como siempre. Pancho Arrego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, yo quería entrar a contestarle a Marta Lagos, pero tengo que hacer un puntito antes, que ayer se me pasó y les pido muchas disculpas a la gente que está yendo en sus casas porque se me pasó lamentablemente una de las fechas más importantes de este país. ¿Cuál? Pero por lejos de la más importante de este país. Día 15 de agosto. La fundación del Club Deportivo Santiago Wander desde Alparaíso, fundado el día 15 de agosto de 1892, yo como buen guanderino tengo que mandarle un saludo a toda mi gente porteña, socio del día del club, estamos cumpliendo 130 años, el club más antiguo del fútbol chileno y con más pasiones, con la hecha más fiel de todas, así que a todos mis muchachos de la quinta región y de todo Chile porque Wander es transversal. Vaya mi tremendo saludo, muchas felicitaciones para el club, 130 años, la estamos pasando mal, pero los porteños somos así. ¡Dá, Pancho! Acá somos ruleteros. No levantamos frente a la presión. Así que S.A.L. Sal, 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 te hago un teléfono para eso. Ahí está. Pancho, Orego, Dauno Totoro, ¿cómo está? Buenas noches. Ya dijeron por qué iban a votar ustedes, ¿no? Sacamos una declaración de nuestra posición. ¿Quiere música especial para la Cámara 1? Bueno, sí, no sé Música de tensión Como la que se escucha siempre en este programa No, en ese, jamás Dauno se va a venir para acá Como habrán visto todos los televidentes y las televidentes Me he dedicado a, no sé qué otra manera decir Pero enfrentar las posiciones del rechazo Y ser muy crítico Con el apruebo también Y lo he hecho De una manera consecuente No solamente denunciando quienes están detrás de la campaña Del rechazo, sino que también Enfrentando sus argumentos Pero el problema es que vemos que en este Plebiscito no hay una alternativa Que enfrente consecuentemente y hasta el final del rechazo Vemos que hay una cocina Que está operando, que es continuidad Natural del acuerdo por la paz y la nueva constitución Donde van a Moderar aún más la discusión Donde además va a Instalarse la agenda del rechazo En ese parlamento, no las preocupaciones ciudadanas Sino que las preocupaciones de la agenda De la elite Y vemos que estamos enfrentando Podríamos decir un nuevo fraude histórico Donde se van a traicionar Las demandas populares Entonces en ese sentido yo Evidentemente no puedo validar un proceso Con estas características ¿Y por quién va a votar? Nosotros vamos a seguir Enfrentando evidentemente Ya sea la fake news O el contenido profundo De la campaña del rechazo Que nos parece que Es un intento de retroceso histórico Que no se puede permitir Y como decía No podemos validar Entonces este proceso Por lo que señalaba anteriormente Que además nace Para mí de una manera Crítica Como fue el acuerdo por la paz Y la nueva constitución Ya, da uno ¿Va a votar apruebo o rechazo? ¿En qué están al final? No voy a votar ni apruebo ni rechazo ¿Cómo? Nulo Tengo que seguir presentando El equipo que me acompaña Como siempre Todos los días Magdalena Mervilá Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Gonzalo Buenas noches a todos los panelistas Bueno, yo quiero partir Diciendo que estoy súper preocupada Porque tenemos nuevamente Atentados más de 20 Entre vehículos maquinaria En la Araucanía Y un poco quiero preguntarle aquí Principalmente a Dauno Que quiere enfrentar a todos En el fondo siendo consecuente Enfrentando argumentos Y frente a la situación Tal y cual No la preocupación a la ciudadanía Frente a la preocupación De la seguridad Y a la gente de la Araucanía Y a las víctimas de la Araucanía Porque hoy día me tocó Precisamente entrevistar A Fernando Fuentealba De la fundación De las víctimas de la Araucanía ¿Tú qué opinas al respecto? Tú te sacaste una foto Con Yaitul Es más Y la selfie Y es más Tú estás diciendo Que la demanda a la ciudadanía ¿A qué estás dispuesto Contarle el fin Justifica los medios? ¿Cuáles son Tus medios Dispuestos A poner sobre la mesa Para lograr tu fin? Que al final es destruir todo Porque no es más que eso Tengo que aclarar dos cosas Primero Mi fin no es destruir todo Segundo Nunca me he sacado una foto con Yaitul Pero bueno Si la hemos visto todo No se equivocan ¿Y qué? ¿Un montaje? No, no es falsa Es otro dirigente Es falsa Y abajo de la foto Dice quién es Le invito a que la revisen En mis redes sociales Ok Euge Euge Revíseme por favor Para eliminar esa posible fake news No es una posible fake news Muchos sectores del rechazo Muchos sectores del rechazo Se dedicaron en Twitter a decir No, Dauno Todo otro está con Dauno Vamos a despejar dudas en este problema Yo no tengo ningún problema Así que el equipo producción Ya está buscando la fotografía René de Ajo ¿Cómo está? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están? Ahí a toda la gente que nos mira Hoy es 16 de agosto A propósito de la efeméride ¿Efeméride? Claro, un día importante en la música Madonna está cumpliendo 64 años La saludamos Cuán importante ha sido Madonna En la evolución cultural Se puso brillante en las muelas Sí, ha hecho muchísimas cosas Pero sobre todo su aporte Es de transformación cultural Muy, muy importante Y son Mira, mira Eso Oye, y 45 años sin Elvis Hoy día también Que murió en 1977 Recién a los 42 años de edad Un proceso autodestructivo final Que la película Que todavía está en algunos cines La película ahí reconstruye Es buena la película Es muy bien actuada Sí, porque René me dijo ¿Aprueba la película o la rechaza? La apruebo Oye, ahí está el viviendo Bien, eso me gusta ¿Viste? Seguimos No todo tiene que ser esa música Ese ostinato ¿Ostinato? Ostinato Sí, de tensión Ostinato Ese ostinato Ese ostinato Google en la ostinato Ya, ok Sigo presentando Parte de la casa ya, Gabriel En parte, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Muy contento de estar Una noche más aquí Muy contento de estar Con buenos amigos al frente Con buenos amigos a este lado Así que Muy contento Y bueno Y Ayer fue trending topic Y recordarle a la gente Nuevamente lo mismo El voto Es obligatorio En esta oportunidad Y además de eso Aparte de obligatorio Tiene una multa Y yo llamo a la gente A que averigüe bien Sobre todo a la gente mayor Que averigüe Cuál es su local de votación Porque los locales de votación Han cambiado En esta ocasión Para que uno pueda votar Más cerca a la casa Yo creo que es algo que todos Tenemos que empezar a repetir Porque es muy importante Que sea cual sea el resultado De este plebiscito Tenga la suficiente legitimidad En cantidad de gente Y en padrón electoral Votando Para que podamos tener Un resultado Que legitime La opción De seguir adelante Con el proceso constituyente Ahí está Al en parte Que ya Yo creo que ya Ya es trending topic Dice una cosa Y ya se transforma En trending topic Al tiro al en parte Ojalá fuera por cosas buenas Egresado de derecho El hombre del Maule Ignacio Augusto ¿Cómo estás? Buenas noches Gonzalo Buenas noches A ambos paneles Mira Egresado de derecho Yo dijiste abogado Me retó el profe Ahora decimos egresado Y me dan ahí Por Twitter Los bots Entonces Que jurista ¿Qué decimos? No, que no se preocupen Cada cual En su proceso Yo voy a terminar mi carrera Les mando un fuerte abrazo Un fuerte cariño Un fuerte beso A todas esas personas Que me dicen Dedícate a terminar la carrera Bueno Tranquilo No se preocupen En la primera temporada Pancho estaba en eso Y terminó Mira, mira Es verdad Lo interrogo gratis Para que se ha vendido Que me dedique a eso Durante muchos días Desde el 5 septiembre Adelante Vamos juntos No voy a decirle Qué empresa va a quedar Yo lo digo Yo lo digo Ya Ok, tengo que seguir Con el programa Mara Seguini ¿Cómo está? Buenas noches Muy bien Feliz de estar acá Veo que partimos peleando Desde temprano Así que yo voy a Partir saludando Al presidente al frente A mi querido aquí Contertulio Y esperar que Además de la violencia Que estamos viviendo Hoy día En las redes sociales Está como cultura La cancelación No ocurra acá Y hoy día lo pasemos bien Y conversemos acerca Permiso De este texto De este texto Mara Seguini Para los que están preguntando En estos momentos Mara es cantante también Tiene listas en Spotify La gente te puede escuchar ahí también Sí, por supuesto Juega fútbol Es joquista Sí Hinchada católica Soltera No es perfecta No, soltera no Ah Por ser hincha de católica Bueno, perfecta no podía ser Oye, Pepe Toro ¿Cómo está? El hombre que hace todas las declaraciones Desde afuera de la Uruguaya ¿Cómo está? Punto de prensa que hay Punto de prensa Pepe Toro está a un costado de la Uruguaya Viene de Celeste Viene de Celeste A ese punto No, muy bien Muy contento Muy feliz además Por lo que ha hecho el CERVEL Instalar Geo-referenciar rápidamente Un padrón electoral Que permite acercar Este proceso de votación A las ciudadanas y ciudadanas Desde su casa A mí me queda Tres cuadras de mi casa Así que muy contento Eso da muestra De la institucionalidad democrática De este país Debidamente transparente Debidamente validado por todos Así que yo Muy contento Porque creo que el 4 de septiembre Nos va a ir muy bien Y la prueba va a ganar Porque lo más importante Señora, señores Que vaya a votar Esta cosa del no voto Me organizo Es una falsedad La democracia se construye Votando y participando Ya Ok Arrancamos Con el programa Del día de hoy Muchachos Por favor Dicen que igual a Ronaldo Aguántate Ya El no voto Arrancamos Ojalá fuera igual Para la pelota que a Ronaldo Y con la llena Ya, ya Ya Arrancamos Arrancamos con el programa Señoras y señores Ciberbullying Cibercancelación Ciberataque Está desatada la furia En internet Y póngame Esta gráfica Al tiro Mire Furia Tuitera De Publimetro Contra pareja De Camila Vallejos Por atacar A Javiera Para luego Que Abel Sicao Criticara en Twitter A la política chilena Cibernauta No lo perdonaron Y le están dictando Con todo Al pololo De la ministra Ultrafeminista Y él basureando A otra mujer Pancho Rego A ver Amigo Lo venimos denunciando En este programa Hace bastante tiempo Desde ambos paneles Ambos hemos dicho Que la política Hoy en día Está siendo Demacrada Respecto a los votes A ese odio Que está corriendo A esta cultura A la cancelación Y la verdad Que si algo Tiene la democracia Que es un elemento Primordial Dentro del sano Debate democrático Es poder expresar Nuestra opinión De forma libre Sin censura previa Y lógicamente Hacernos responsables Cuando caigamos En delitos como Las injurias O las calumnias Sin duda Pero acá Lo que estamos viendo Este último tiempo Y yo quiero ser Voy a tirar Al tiro una cosita Que es problemática Pero lo que yo veo En la política Estos últimos 10 años Estos últimos 5 años Se debe en gran parte A la validación Que ha realizado De la violencia El Frente Amplio Y lo digo Con todas sus letras Yo lo he visto Políticamente Este último tiempo El mismo presidente De la república Y lo he denunciado En este programa Varias veces Que era una persona Que cuando era diputado Validaba la violencia Validaba las barricadas Estaba a favor De la protesta social Decía que Aunque fuera impopular Iba a defender Esas barricadas Y tú no puedes esperar Resultados distintos Cuando vas metiendo El bichito de la violencia De a poquito En la sociedad Te tienes que empezar A hacer cargo De elevar el debate Del debate político De empezar a debatir ideas Y lamentablemente Lo que hemos visto Este último tiempo Es que convencionales Del sector de la prueba También cayeron En este bullying mediático De empezar a atacar Al resto No por lo que piensa Sino por su apariencia Sino por lo que representa Sino por cómo Por cómo se plantea Frente al resto de la sociedad Y eso no lo podemos Seguir aguantando Porque si algo Ha demostrado Sin filtro Este programa en particular Es que nos podemos Apasionar en el debate Nos podemos acalorar Podemos alzar la voz Nos podemos interrumpir Pero siempre que salimos De este estudio Nos fumamos un cigarrito Nos damos un abrazo Nos despedimos Y hasta mañana Nos vemos Y vamos a seguir Debatiendo ideas Y lamentablemente Yo siento que La degradación de la política En este último tiempo En gran parte Se debe a todos estos muchachos Del Frente Amplio Que han validado la violencia De forma sistemática Ignacio, tú querías decir algo Ah, nuevamente Creo que El tuit de Abel Cicado Que yo creo que Se tiene que ubicar también Es el pololo De la ministra ¿No? Es importante tener Hay que empezar Que entiendo Que entiendo que no solamente Lo hizo contra Javier Apará Que son ¿No es cierto? Dirigidos hacia la persona Como decía Pancho Varias personas Varias personas Una ministra ultra feminista ¿Hasta cuándo? Hay varias Dentro de ese mismo panel Ya vimos que Hay dos distintas Y una apruebo Y un No apruebo Pero lo que está ocurriendo Es que finalmente Se está generando Una cultura De ninguneo De violencia De cancelación Que lo que hace Es intentar Que el que piensa distinto A ti Tenga que salirse Del juego Porque al final Eres tan violentado Eres atacado Hay gente Con denuncias De muerte O sea Te vamos a ir a matar Mira en qué país Estamos viviendo Donde la gente Expresa su opinión Y te dicen eso Entonces El problema Es que lo que estamos haciendo Es bloquear la democracia Limitar que la gente Pueda manifestar su opinión Porque el nivel de violencia Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Y lo que está ocurriendo acá Es lo que vemos O sea Esto es tal cual Lo que está ocurriendo Entonces A mí me da un poquito De susto Que esté en juego La libertad de expresión Precisamente Porque estamos Atacando Todos los principios De ella La producción Habló con Javiera Pará Ella tiene ganas De venir al programa Pero por estos días Parece que está Bien choqueada Ha estado un poco complicada Se quiere cuidar un poco René Sí, yo creo que Podríamos discutir Aquí en el programa Debatir con Con los argumentos Que correspondan Porque la propuesta Constitucional Debilita la democracia Evidentemente Nosotros Al menos los tres De la prueba Porque estamos ya En minoría Aquí ¿No es cierto? Tres contra cuatro Hay una que está En blanco Porque da una Por la nulidad Entendido Por el anular Por el repruebo Entonces Por el repruebo Podemos discutirlo Pero hay que pensar De donde viene la cultura La cancelación ¿No es cierto? Viene de un revisionismo histórico De un volver a mirar la historia Y cuestionar las hegemonías Que se instalaron Por ejemplo En movimientos como El Me Too Que reivindica el lugar De la mujer Con todo derecho Por supuesto En la historia Y cuestiona El poder masculino El patriarcado ¿No? Y termina en casos Y termina en casos muy bullados Como el del productor Super poderoso productor De Hollywood Harvey Weinstein Que termina preso Derechamente Por una sentencia Abusos sexuales Claro Y por una condena larga Lo mismo pasa Con el movimiento Black Lives Matter A partir de la muerte Del asesinato De George Floyd Violento Implestante De George Floyd ¿No es cierto? Se cuestiona ahí En ese caso La relación Entre las personas afroamericanas Y las personas blancas En Estados Unidos Y la relación de poder Que tiene Eso tiene larga Larga data Entonces De a poco Se va produciendo A partir de esa reivindicación Un revisionismo Cultural de todo Que lleva A que no se tolere En su extremo No se tolere Que otra persona Piensa distinto Diga algo distinto En este momento En el chat De este programa En este mismo momento Hay personas Pidiendo que a mí Me saquen del programa ¿No es cierto? Pidiendo que me muteguen René no se va Que me caigan Que me saquen En este momento Eso está ocurriendo Me atribuyen delitos Todo eso está pasando ¿Delitos? Sí, sí, claro Todo eso pasa ahí En el chat Y en las redes sociales Los mensajes que me llegan Vía Instagram Ahora pasa Para ambos lados Siento que la nueva Es parte del rechazo Es transversal Aquí nadie se está victimizando Es un fenómeno De nuestro tiempo Lo que a mí me llamó La atención Del documental Donde participó Pancho Rego Que difundió La campaña Saca la voz Que difundió La campaña Y el rechazo Que se lo atribuyen Todos A sectores de izquierda O de la prueba Esto está como igual Si pueden hacer lo mismo No, no, no Entiendo Es una pieza de propaganda No entiendo Pero en realidad Este es un fenómeno Que involucra Toda la sociedad Y es muy complejo Porque en Chile Ya sabemos Lo que pasó Cuando no toleramos Al otro y a la otra Ya sabemos Ya vivimos ¿No te parece Que eso es como un situado Como es el que quiere decir Yo voto Rechazo Ah, pinochetista Facho ¿No está como medio Old school eso? O sea O pertenece a generaciones Más antiguas Oscar Guillermo Carretón Dijo una cosa Que me llamó la atención Oscar Guillermo Carretón Fue uno de los fundadores Del MAPU Y ayer A propósito De la polémica del puente Incluso Río del Puente Lo entrevistaron Dijo una cosa Que me llamó la atención Y que es muy cierta Yo creo que la violencia Política en Chile Partió por ahí Por el año 58 Incluso en la elección De Ibañez Un poquito antes Alessandri Con Ibañez Primero después Con Alessandri Empezó La violencia política Empezó primero En la palabra ¿No? Entonces lo difícil Cuando se produce En la palabra Yo aquí Lo de la Javiera Bueno yo ayer leí Un tweet Bien impactante Que era una amenaza Directamente ¿No? Contra ella Que no va a poder caminar Tranquila por la calle Respecto al hermano Yo a mi hermana Le llamaría por teléfono Si tuviera algún problema No tuitearía Ni emplazaría A mi hermana Públicamente ¿No? Estaría publicando todo esto Pero eso ya Un problema es familia Ahora Lo que sí es cierto Es que hay Un Una Violencia Verbal Brutal Y yo llamo A que tengamos Un debate Sano A que tengamos Un debate Todos nos equivocamos Todos de repente No hemos pasado revoluciones Todos de repente Hemos cometido errores Pero eso no significa Que quienes están expuestos A hablar de esto A lo que venimos Que es hablar de esto Tengamos que ser expuestos A un nivel de violencia brutal René lo ha sufrido Lo hemos sufrido Los que estamos A este lado también Muchos También Ignacio Ayer también Si no es abogado Es abogado Da lo mismo Terminó la carrera Está por recibirse Pancho también lo está En el momento que hicimos Sin filtro El presidente también El presidente también Entonces yo quiero Yo quiero decir que Bajemos Bajemos los cambios Porque hay un día cinco Hay un día cinco En que nos vamos a tener Que poner de acuerdo Sea el rechazo Que gane Sea la prueba Que gane Por lo tanto Nos vamos a tener que poner De acuerdo En un texto constitucional Para seguir funcionando Y yo creo que el gran problema Que tenemos hoy día Y el nivel de crispación Que tenemos en la palabra Tiene mucho que ver Con que este texto No satisfizo a la gente No logró satisfacer Un acuerdo Un acuerdo social Más generalizado Donde el 60 70% Estuviéramos de acuerdo No estaríamos aquí Discutiendo probablemente Ahora yo te puedo colocar Un par de elementos Respecto de por qué Consideramos que Este texto constitucional Efectivamente coloca en jaque La democracia Para que entremos En los temas de fondo Y volvamos a la constitución Y respecto al sistema político Nosotros hemos sido Bastante claros y sistemáticos En general De que acá se pierde El sistema de pesos y contrapesos Tradicional De la historia institucional Y constitucional chilena Sobre todo con la eliminación Del senado Con la habilitación De que un congreso De diputados y diputadas Concentre todo el poder político Sin ningún otro tipo de gestión Que las leyes bajen Todas las leyes De mayoría simple O mayoría calificada En algunos casos Que se baje El nivel de Pasesional del congreso A un tercio También hablamos mucho Del sistema del poder judicial Que se cambia Por sistema judicial Y eso implica Bajarlo un poquito A una mera función El consejo de la justicia Cómo viene a politizar En la designación De los jueces Y cómo su composición También coloca en jaque El poder judicial Entonces Hemos colocado elementos Sobre la mesa Que son evidentes Y que no solamente Lo hemos respaldado a nosotros Esto también lo señaló Hace muy poco Una declaración Del colegio de abogados Entonces Si vamos a hablar del texto Felipo Metámonos en esas materias Porque creo que son temas Muchachos Necesito que me den Un segundo por favor Porque tienes problemas De seguridad Seguro que sí Real seguridad Es tu solución Real seguridad Empresa especialista En retail Y seguridad electrónica Con los mejores precios Del mercado Para más información Visita la página web www.realseguridad.cl Ya lo sabes Quieres dormir tranquilo Quieres estar seguro Real seguridad Es la solución Muchachos Dauno ¿Te querías decir algo? Yo quería hacer un punto Porque me llama la atención Como Primero como que se condena Este tema de la violencia Y las amenazas O la cancelación Como si fuese algo transversal Pero después de a poquito Empiezan a meter cuña De que bueno Pancho Rebo Dice que es por responsabilidad Principalmente De las figuras De Frente Amplio Gabriel Por la crispación Que genera El nuevo texto De la nueva constitución Entonces se la achaca Inmediatamente a un sector Lo que es cierto Es que Todos hemos vivido eso Yo De hecho Recibió amenazas de muerte De sectores de derecha Tuve que poner un recurso de protección Hace tres años Por lo mismo Es una cuestión Que se vive Digamos Incluso De ambos lados Se me acusó Erróneamente De que Estaba en una foto Junto a Junto a Yaitulio Eso ocurrió hace 20 minutos atrás Y además eso da espacio Para recibir amenazas Y ataques De todo tipo Y yo creo que es Bastante difícil definir Cuando comienza la violencia Porque yo diría que no Del 58 no O sea Si no hablemos de la ley maldita Que fue una ley Promulgada Para proscribir A un partido político Que obligó A dirigentes del partido comunista Que se exiliasen Que fuesen encerrados Por su propia militancia Ya hay Una tendencia histórica De violencia estatal En contra de Sectores Movilizados Sectores populares Y eso Y eso la historia Lo ha dicho muy claramente Tengo Pepe voy al tiro contigo Tengo Fue viral El fin de semana también Hablando sobre la cultura Del bullying Del que piensa distinto De exponerlo Este fue Trending Top Y estuvo comentado Todo el fin de semana El apruebaso En Puente Alto Si no me equivoco Natalia Valdebenito Veámoslo La banda que va a botar el chazo Quedante la mano El que va a botar el chazo Y vino pa'ca A ver El que va a botar el chazo Y vino pa'ca A ver El que va a botar el chazo Nos habla y va a botar el chazo Nada más Si no hay justicia Hay funa Las mujeres Lo sabemos ¿No? Sí pues Porque por eso es importante Es decir Que yo te tengo acá Porque las mujeres No tenemos la vida asegurada Muchos hablan de la delincuencia Y bien sabemos Que la delincuencia Es un síntoma De la desigualdad Por todas las cosas Ahí está Aparte de las declaraciones Si no hay justicia Hay funa Mara Usted quería decir algo ¿No? Es que yo De verdad Es que este video Lo encuentro Pero terrible Terrible Porque esto te demuestra El nivel de violencia Que estamos hablando O sea Es una persona Que se sube al escenario Y no solo eso En redes sociales A Funao A Pancho A todo el mundo A ti A todo A todo el mundo Y más encima Se para en el escenario A ejercer la violencia La agresión Eso es un matonaje Contra personas Que piensan distinto Es fascismo Hecho y derecho Es una cultura De cancelación Está denigrando Y está poniendo Como en jaque A una persona Que está abajo Que piensa distinto a ella En verdad Loca ¿Qué te hicieron? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tienes Necesidad De escupir violencia? O sea Ese es el problema Que estamos teniendo Hoy día en Chile Y yo en verdad Le pido a las nuevas generaciones Que no permitamos Que las personas Hablen así ¿Cómo puedes tomarte La bandera feminista? Y hablar De esa forma Denigrar A la gente La bandera feminista Lo que busca Es terminar Con la violencia De género Y tú estás impartiendo La violencia De género Para el otro lado A mí me parece Realmente Una vergüenza Una vergüenza Ese video Y esa situación Y espero Que nos siga pasando Porque eso Es lo que nos tiene En esta cultura De cancelación Pepe Toro Mira yo La libertad de expresión Se defiende En cualquier lugar Y de cualquier manera Eso es un mínimo De convivencia Pero también Es un mínimo De convivencia Tener debates Constructivos Debates Desde la fraternidad Desde la tolerancia Desde respetar al otro Y creo que desde ahí Todos quienes somos Actores políticos Y tenemos Estos pequeños Espacios de tribuna Tenemos que ser Responsables también Con lo que decimos Y cómo lo decimos Porque la polarización Es un problema Que puede terminar En gobiernos totalitarios Y parte de todas Estas cancelaciones Tienen que ver Con resabios Totalitaristas En nuestra sociedad De uno y otro sector Cómo nosotros Construimos Una sociedad justa Una sociedad fraterna Donde el otro Valga Únicamente Porque es un otro Distinto Y que piensa distinto Cuando nosotros Ponemos las ideas En disputa Toda nuestra sociedad Mejora Yo no comparto Lo que hizo En el aprobazo Creo que es un mínimo Del éxito Que fue el aprobazo En Puente Alto Fue un éxito completo Estos fueron 30 segundos Que no tiene nada Que ver con lo que pasó En el acto Un acto donde Más de 5.000 personas Que disfrutaron De la prueba Que muestra una prueba Movilizado por Ese nuevo texto Constitucional Que a diferencia de ustedes Yo creo que le hace bien A Chile Y le hace bien A Chile Porque garantiza Derechos sociales Que nunca antes tuvimos Y eso es un avance Lo mismo que el acuerdo Para mejorar el texto Con propuestas reales Con propuestas reales Y concretas Propuestas que Desde el rechazo En su amplia diversidad No existen Porque todavía No se ponen de acuerdo Sí, Pepe Perdona que te interrumpa Totalmente de acuerdo Con todo lo que has dicho Completamente de acuerdo Pero yo quiero decir Decíamos mentira Decíamos mentira Respecto al libre consentimiento Previo informado A los pueblos indígenas Decíamos mentira Después se reconoce En este texto El tema de la propiedad El tema del terrorismo Y muchos temas Era idea de los fondos El tema de los fondos El tema de la vivienda propia Y entonces Pepe Yo desde febrero Y muchos Nos estamos comiendo El bullying La funa Y la cancelación Para que finalmente Un partido como el tuyo Al que yo De verdad Quiero mucho Y tengo muchos amigos Y compañeros Incluso la democracia cristiana Que fue mi partido Termine sacando Un acuerdo Donde reconocen Lo mismo Que venimos diciendo Hace mucho tiempo Sobre el sistema político Sobre el sistema de justicia Sobre los derechos sociales Y alguna vez Van a reconocer Que no estábamos Tan equivocados Algunos Y que nos hemos tenido Que comer Meses de meses De bullying Y meses de meses De ser tratados Pinochetistas Yo salgo en un video Donde hay una imagen Que se ocupa De sin filtro Donde aparece Un bombardeo La moneda Y después aparezco Yo hablando Eso es inaceptable Es lo más lejano A lo que yo he estado Y quiero Y quiero mandar Un mensaje adicional Respecto a la cancelación De lo que estábamos Hablando Yo quiero hablarle A Alberto Plaza Hoy día Alberto Plaza Tiene que hacerse responsable De lo que dijo hoy día Porque La gente que aparece En los padrones electorales Como personas desaparecidas Forzosamente Durante la dictadura militar Es un homenaje Que aparezcan En un padrón electoral Democrático Por lo tanto Quiero hablarle Que ese rechazo A mi no me representa A mi no me representa Yo no estoy Por un tema ideológico Yo estoy por un tema En que este texto No me parece correcto Para Chile Creo que Chile Se merece un mejor texto Que este Eso es todo Lo que me pasa Finalmente Con actitudes Como la del PPD Con actitudes Como la de la DC Es que durante meses Les dijimos Incluso cuando la convención Estaba funcionando Les dijimos Y si yo se los dije Reiteradamente ¿Y qué es lo que recibía? Pinochetista Derechista Facho Y tú sabes perfectamente Que no soy ninguna De esas tres cosas Yo no voy a validar Un discurso Que yo no comparto Porque nosotros Jamás lo dijimos Nuestra postura De aprobar para mejorar Que tiene que ver Con mejorar el texto Porque tiene deficiencia Si no tengo problema En decir Nosotros lo dijimos Hace dos meses atrás La diferencia Es que con esa deficiencia Es posible Cambiarla Desde ese texto No desde la constitución Del 80 Que es más de lo mismo Entonces Ahí tenemos diferencia Tú dices Mira Para mí El texto es malo Bueno yo creo que es bueno No 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 Sin esa diferencia La tenemos Pepe Si mi problema No es el punto Es que yo no voy a justificar No 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 Pepe El punto es distinto Gabriel Y tú sabes cuál es el punto Es que yo no voy a justificar Los discursos de cancelación Porque no corresponde Lo que pasa es que Menos en una democracia Yo entiendo Te lo han hecho Y se lo han hecho Varios de este programa Pero no son buenos No le ayudan a Chile Y todos quienes Queremos construir Una patria mejor Tenemos que entender Que nuestro nivel No podría haber escuchado De mensaje Tiene que ser hecho Con fraternidad y tolerancia Porque la única manera De construir verdad Era libertad Oye tengo el twitter De Ay me salió El twitter de Alberto Plaza A ver póngalo por favor Están muy rápidos Ustedes los quiero felicitar Al equipo arriba Están muy rápidos Alberto Plaza El Alberto Plaza Original Cierto Ahí está Alcanzarán los votantes Muertos Autorizados para votar Para revertir la diferencia Que hay a favor Del rechazo Esa que se refiere Al imparte Lo que pasa es que A ver Hay hay un dato que es real Que hay personas Que están fallecidas Y que están en el padrón Y yo creo Y yo creo que ese es un problema Que debiera eliminarse Pero Ustedes que siguen Estos detalles Procesal De procedimiento Más Más de cerca Me podrán contar Por qué no se ha hecho Digamos Yo creo que es algo Importante que se hiciera Porque Cuando luego se calcula La abstención Por ejemplo Se calcula sobre un padrón Que incluya Probablemente A esta altura A un millón de personas Fallecidas Ha llegado varios casos De gente Que está fallecida Ahora Ahora efectivamente Pero espérate Espérate Entonces Pero lo que Esa es una deficiencia Del padrón Que está bastante conversada Pero lo que alude Alberto Plaza Es algo que ha aludido También otra gente Del rechazo ¿No es cierto? Y que yo creo Que es inaceptable Porque si algo Tenemos para Enorgullecernos en Chile Es de la limpieza Y transparencia De las elecciones Desde hace mucho Desde hace muchos años Más de medio siglo Que no se cuestionan Los resultados De una elección Mucho más Muchos años más Y ahora Y ahora ha venido Un sector del rechazo A instalar la sospecha No, no Pues si digamos Las cosas como son No, no Estoy negándolo Pero eso Entonces Ha venido a instalar La duda De que aquí El CERVEL Podría llevar a cabo Movido además Por una maquinación Del presidente Incluso leí En algunos En algunos tweets ¿No es cierto? Una conspiración De ese calibre Podría llevar a cabo Un fraude Para que ganara El apruebo Y eso es inaceptable No podemos aceptarlo Como chilenas Y chilenos Fíjate Como ciudadanos De este país Porque tenemos Todas las fundadas razones Para sentirnos orgullosos De nuestro sistema electoral Nosotros no nos acostamos Un día de elecciones Sin que sepamos el resultado Ustedes saben Que en otros países En otros países En América Latina En otros países En América Latina Los resultados Salen el mar Por supuesto Y no hay duda Y todas las mesas Tienen apoderado Y el proceso Es totalmente transparente Y limpio Desde hace décadas Entonces Esa idea Que quiere interesar Del rechazo Es totalmente inaceptable René La gente está Mea nerviosa Mira Ponme el tweet De Mega Hay gente Dice Murió en 1953 Hombre fallecido Aparece habilitado Para votar En el plebiscito Esto es parte Un poco Del nerviosismo Que existe En ciertos sectores Y con razón Magdalena Yo creo que estoy De acuerdo con René Que nuestro sistema En general Ha sido super claro Y ojalá Que no sea La primera vez Que esto falle Ahora Yo entiendo Que estas cosas Dan nervios Porque uno dice A ver Un momento Tienen todas las cosas Digitales No debiese estar Sorprende Pero más allá de eso Tú dijiste un punto Bien importante René A menos que el presidente Y aquí el presidente Una de las cosas Más importantes Es que guarde Su presidencia Porque el mismo presidente Hablando del bullying Se mandó el comentario Dice Me dicen merluso Me dicen mamarracho Seguramente Vota rechazo O sea Tenía exactamente La misma lógica Le hicieron una canción Muy buena Le hicieron una canción Que me hicieron bailar Allá en Travolta Y yo dije No sé cómo hacen coincidir Esas cosas Que las evitan Realmente extraordinarias Pero realmente Pero ese es un punto O sea Nos podemos reír Pero entre broma y broma La verdad se asoma Y efectivamente El presidente Ha tomado un punto Y él tiene una injerencia Que hace que todo esto Es cosa de ver Lo que ha hecho Parte del gabinete Con la prensa Por supuesto Y aquí Aquí hay un punto Muy importante Porque estábamos hablando De la violencia Y cuando Yo le pido disculpas A uno Si es que él No está en la foto Pero todo el mundo Planteaba Tengo la foto No tengo la foto Aguantame un segundo Tengo la foto La encontramos Póngame la gráfica Póngame la gráfica En el video El mellizo El mellizo Yo le pido las disculpas Ahí está Oiga Dauno está yendo A almorzar Yo le pido las disculpas Pero ese es Yaitul Sí, puede ser Yaitul Está bajo Jóven Dauno, todos los madridistas De Sin Filtros TV Junto al terrorista Yaitul No es Yaitul No es Yaitul No es Yaitul Hicimos fact check No es Yaitul Es Celestino Córdobao Es Celestino Córdobao No es Yaitul Se llama Celestino Córdobao Se llama Alberto Curamil Alberto Curamil Aquí está el punto Soy yo Muchacho, muchacho Pero ahí está el punto Este es Dauno Estaba en mitad El tallo social Se dormía poco Se comía poco Oye, ¿qué estábamos? ¿Qué pasó? No, pero Sí, no es Yaitul Alberto Curamil Alberto Curamil Alberto Curamil Alberto Curamil Alberto Curamil Alberto Curamil Un destacado dirigente mapuche Además defensor del medio ambiente Que incluso fue premiado Por el llamado premio Nobel Verde Por su lucha Por la defensa del medio ambiente Así que le envío un saludo A alguien a su comunidad Pasamos un muy buen rato Conversando Discutiendo De la necesaria unidad Y te tomarías una foto Con Yaitul Creo que estaría bastante difícil Ya, bueno Pero se la tomaría Pero esperate Estaría difícil ¿Por qué está arrancado? ¿Por qué no te tomaría una foto? Ya Bueno Pero la pregunta Insisto en la pregunta Pero insisto en la pregunta ¿Por qué no te la sacaría? ¿Por qué es muy difícil Sacarse una foto con él? ¿O porque a ti no te parece Lo que él hace? No No, yo evidentemente tengo diferencias Con los métodos de la CAMP ¿Qué tipo de diferencias? ¿Ah? ¿Qué tipo de diferencias? Que yo no estaría a favor Por ejemplo De realizar atentado A maquinaria forestal Yo creo que Hay que buscar la unidad Del pueblo mapuche Con los trabajadores forestales Y creo que ese tipo de acciones Dificultan esa unidad Por poner un ejemplo Son diferencias estratégicas Ahora yo no me voy a subir Al bando De los que reclaman Pero por ejemplo Atacar a las forestales mismas ¿Tendrías algún problema? Atacar a una forestal Porque tú estás diciendo Los trabajadores forestales Estos son una diferencia En cuando tú valías En cuando tú valías La violencia Y cuando no Y ahí está el punto Tú valías la violencia Como una forma de ser política Y yo esas preguntas Se las he hecho varias veces Y eso es el gran punto No, es que tú valías La violencia como forma De ser política Yo no valío la violencia Como forma de ser política Y no le tiraría Ni una piedra Ni siquiera Una piedra de este porte A otra persona ¿Ah? Yo no le tiraría Ni siquiera un maicillo A una persona Y ahí está el punto Probablemente Esa es mi pregunta Y ustedes niegan Que hubo más de 400 Traumas populares Por acción Como política institucional Del Estado Durante la rebelión popular Yo no niego Yo no niego Que haya habido colaterales Por acción de la violencia Porque las personas Cuando se manifiestan Y deciden delinquir Deciden cometer violencia Pierden su derecho A manifestación Y sí Una persona que delinque Pierden su derecho A manifestación Perdón Una persona No, no, no Yo estoy diciendo Que una persona Perdía su derecho Porque estaba delinquiendo No, escúchame Estoy hablando Yo también Cuando una persona Se manifiesta Y decide usar La violencia física Como una forma Para marcar su punto Sí Pierde su derecho Por lo tanto Se le podía disparar No, no Se trata de dispararle ¿Y cómo pones el orden público? Te lo pregunto Yo no me voy a poner En esa disyuntiva jamás Porque yo no cuento No, no, no No, no, no Estaba quietudando Estaba quietudando Estaba quietudando Iba saliendo de su casa Para ir a trabajar Para ir a trabajar Y recibió una bomba La agribó Que le cerró otro Prudencia 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 ¿Qué pasa con el malabarista? ¿Qué malabarista? El malabarista Por el famoso malabarista Maripuña Donde todos los twitters Rasgaron vestiduras Y hoy día Están todos en silencio Porque efectivamente Sí había una defensa Y sí Eran cuchillos de utilería ¿Qué pasa? No, no eran de utilería ¿Qué pasa con el joven Que cayó al mapocho? ¿Qué pasa con el chiquillo del mapocho? Pregunto Porque también está absuelto Y ahí están ¿Qué pasa con el chiquillo del mapocho? Tengamos prudencia Dejemos que la justicia Haga su labor Y después ponemos el juicio Pero mira Yo creo que no lo hace Con Magdalena No hace su labor Ese es el problema Porque las familias Hasta el día de hoy Están buscando justicia Y tienen a familiares Que o fallecieron O que fueron víctimas De trauma ocular Ok, ok Por favor Tengo que saludar Un cliente Un auspiciador Tecnobox En la cadena De accesorios De celulares Más grandes de Chile 66 tiendas Nuevas sucursales Escúchame bien En Mall Plaza Norte Y Mall Plaza Sur Escanea el QR Que está acá abajo Escanea el QR Y lleva tu segunda carcasa gratis Tecnobox Es la raja Ya lo sabe Escanea Va Escanea Segunda carcasa gratis Ya lo sabe Tiotecnovox.cl Por favor Ignacio Dauno Sigamos Yo creo que En primer lugar Tenemos que tener El suficiente respeto Respecto a personas que Y no lo podemos negar Fueron brutalmente agredidas En el contexto De las movilizaciones Son de acuerdo Quiero saltarme la discusión Si era sistemático o no Lo que es cierto Es que hay Procesos judiciales Respecto a funcionarios públicos De fuerzas especiales Que sobrepasaron De manera Excesiva Las atribuciones Que la ley le otorga Gabriel sabe Bien Y creo que el panel Que en estos momentos Ya tiene como una especie De pregrado En derecho Sabe Perfectamente Que son las fuerzas especiales A las que nosotros Le otorgamos El monopolio De la fuerza Y eso se enmarca Dentro de Un sinfín de regulaciones Pero por sobre todo El derecho A los derechos humanos Y por la acción De manifestarte Tú no pierdes Derecho O no condicionan Con las lesiones Que cientos de personas Sufrieron en ese contexto Ahora Para no alargarme En ese tema Porque yo quería Llegar a otro punto Creo que Es un diálogo Absurdo No lo que plantea Magdalena Sino que el diálogo Que se genera Cuando tratamos De atribuirnos Patrimonialmente A un sector La violencia Efectivamente En la izquierda Hay sectores Que han optado Por la violencia Y lo vemos En la CAMP Que se declara Como anticapitalista O que tiene Una crítica importante Respecto al modelo Que incluso Nosotros En algún aspecto Podemos Debatirlo Podemos acercar Posiciones Respecto a la crítica Al modelo No así A las acciones Pero también En el sector De la derecha No quiero decir Rechazo Por respeto A Gabriel Y a otras personas Pero en la derecha También Hay personas Que han validado La violencia Y es importante Comprender Y hacer la diferencia Yo entiendo Que ustedes no Particularmente Pancho Que yo sé Que tú Militai Yo sé Que no es Tu postura Pero en Renovación Nacional Lo ha dicho Un líder Importante De tu partido Como Mario Desbordes Hay sectores Que validan La violencia Que validan El pinochetismo Y han validado Una forma De hacer política Que no corresponde El mismo El mismo Desbordes En algún minuto Dijo Que se justificaba El atentado A la moneda Del 11 de septiembre Entonces No caigamos No construyamos Una falacia argumentativa Respecto al patrimonio Respecto a la violencia Es un pecado De todos los sectores Vamos a tener Ciertos acuerdos Y uno de esos Es que efectivamente Hay un principio básico Que todos aquellos Que somos democráticos Defendemos rajatabla Que es el respeto Restricto a los derechos humanos Y en esa pasada Yo creo que Si es relevante La discusión Que se dio en Chile A contar del 19 de octubre En adelante De si existieron Violaciones sistemáticas A los derechos humanos O no las existieron Y yo me quedo mucho Con las palabras Del exdirector Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Sergio Mico Que efectivamente Senaró que existieron Violaciones a los derechos humanos Pero que en ningún momento Fueron sistemáticas Y por más que él recibió Presiones para representar 103 querellas Por personas detenidas Que habían supuestamente Desaparecido 102 de ellas Aparecieron con posterioridad Entonces Y esto amigos En el contexto De la protesta Nosotros jamás vamos a negar Que efectivamente Porque son hechos concretos Para ir a la campilla Y perdió su visión ¿Quién podría decir Que no lo hizo? Y lamentablemente En el contexto De esta manifestación social También se nos olvida Y lo que uno va Lo que uno va a discutir Es que nos olvidemos Que eran dos lados Y a veces nos olvidamos Que nuestros carabineros También fueron objeto Y víctimas De los atentados Por parte de esos manifestantes Y nosotros hoy en día Tenemos seis carabineros Que también perdieron su visión Y nadie se acuerda De esos seis carabineros Que hoy en día Perdieron un ojo Entonces yo creo que es igual Es muy grave Respecto de Venga de donde venga Y ahí lógicamente Tenemos que revisar Los protocolos Tenemos que tener Certeza jurídica Tenemos que tener claridad Respecto a quien sufrió Un daño ocular Respecto a quien sufrió Una pérdida ocular Hay informes Del Instituto Nacional De Derecho Humano Muy buenos respecto de ello ¿Por qué? Porque creo yo Que en la medida En que tengamos certeza Y claridad Respecto a quienes son Esas personas Podemos tomar las medidas Concretas para que esto No vuelva a suceder Por ambos lados Por lo de Sergio Mico Que hay que recordar también Que Sergio Mico Reconoció Que él se negó a decir Que habían violaciones Sistemáticas De los derechos humanos En última instancia Para salvar al gobierno De Piñera Porque se podría haber Un cuestionamiento Y sabemos además Y quienes estuvimos ahí Quienes estuvimos ahí En primera línea Nobilizándonos Quienes estuvimos Junto a los familiares De violación A los derechos humanos Junto a los familiares De los muertos Junto a los familiares De los presos políticos Sabemos Que Sergio Mico Actuó como un factor En defensa de Piñera Y por lo tanto Como un cómplice De la impunidad Que hasta el día de hoy Existe en Chile Post 18 de octubre El 2019 Tengo el honor De conocer a Sergio Mico Hace más de 25 años Sergio Mico Es uno de los hombres Más íntegros Que yo conozco Fue uno de los luchadores Más aguerridos Contra la dictadura Cuando tú probablemente Ni nacías Y además Ha sido un defensor De los derechos humanos Toda su vida Ese ha sido su trabajo Él recibió presiones En el Instituto de Derecho Humano De grupos radicales De izquierda Que efectivamente Intentaron Partido Comunista Intentaron inventar Una historia Que era distinta A la verdadera historia Y él En un rol Absolutamente técnico Señaló Que habían violaciones A los derechos humanos Que habían violaciones A los derechos humanos Pero no eran sistemáticas Y por lo tanto Queda uno que Probablemente no sabe Quién es Sergio Mico Y yo entiendo Que no lo sepa Porque él Nació en democracia No sabe que Sergio Mico Es uno de los hombres Más honorables En materia de derechos humanos Que existe en Chile Y por lo tanto Sí, tú lo sabes Porque eres mayor que yo Es que me impresiona La arrogancia De quienes tienen Más edad que uno Pero es que increíble Solamente porque soy más joven No puedo opinar Ni tener una posición política Sobre Mico No, no, no Se trata Porque soy mayor que tú No sé quién es Sergio Mico Da uno Yo creo que puedo opinar De la independencia nacional Donde tú y yo No habíamos nacido probablemente Y también de la guerra De 1891 El problema es que Parece que no Has estudiado Quién es Sergio Mico Porque cuando hablas De Sergio Mico Hablas de él Como un factor De división De defensa del piñerismo Nada más lejano A Sergio Mico A su historia A su historia A su historia Gabriel Yo nunca cuestioné El rol que Sergio Mico Cumplió en la dictadura ¿Cuánto me pronuncié al respecto? ¿Alguien puede decirlo? No Lo que pasa es que La historia de Sergio Mico No avala para el equipo Que tú dices Es falso Bueno Pero si Sergio Mico Hizo algo en dictadura Puede haber cambiado Y hizo otra cosa muy diferente Durante el estallido social Y yo nunca me refería A lo que hizo en dictadura Lo acabas de tenderar de cómplice Da uno Sí, sí De la impunidad Da uno Hay una cosa Que es clara y objetiva Si es cómplice Si es cómplice De la impunidad Presenta una guerrilla Solo quiero plantear Presenta una guerrilla Parece que hay algo importante Solo quiero plantear Una cosa La violencia Es que condenarla Venga de cualquier sector Yo estoy de acuerdo No, no, no La violencia en ningún lado Pero hay una cosa clara Y objetiva Y se nos aparece a todos A los santillos Quemaron medio Chile Y eso está ahí Y es irrefutable 70 estaciones de metro No, no, no ¿Qué tipo el metro? Es una gran pregunta Es una gran pregunta ¿Y hay sospechas? ¿Hay sospechas De que fueron Fuerzas del Estado? ¿Pede yo carabinero? Sí ¿Tú? A ver Muchachos No, no No, no Vamos a seguir hablando ¿Quién lo quemó? ¿Quién lo quemó? René, René Damos un detalle Da uno de un avión Aquí ya tiraron Damos un segundo Vamos a seguir hablando De violencia y seguridad Y esta como tolerancia Que hay Frente a la violencia Porque los umbrales Se han corrido Tienen la gráfica De Yaitul Ponme por favor Número 10 Ahí está Dichos de Yaitul Sobre robo de madera Sitges afirma Que no es información nueva Y que el Ministerio Público Tiene la libertad De actuar Cuando hay admisión De un ilícito Es bien curiosa Esta declaración Es curiosa Esta declaración Porque de fondo Como que casi Le baja un poco el perfil Como que ya sabíamos Que robaban madera Y con esa madera Compraban fierro Y después compraban Municiones Lo que está diciendo La Ministra del Interior Aquí es bien grave Porque lo que está diciendo Es que sabíamos Que robaban madera Para comprar fierro Pero hace un mes atrás Yaitul No era digno De ser De tener una querella Por ley de seguridad Interior del Estado La ampliación La ampliación de la querella Tiene que ver con la información Que manejaba el Ministerio del Interior La ampliaron después de una presión brutal De todos los sectores Pero la ampliaron Se amplió Y lo que está diciendo ahí Ni siquiera se presentó una nueva Se amplió Y lo que está diciendo ahí Es que el Ministerio Público Haga su pega Investigue los delitos Es muy distinto Una querella Que requiere legitimación extrema Por parte del gobierno A una querella Que está en curso Pero la amplió Hace tres semanas atrás Fue ampliada Con información Y hace un mes atrás El Presidente dijo Que no perseguía ideas Cuando Yaitul Dijo lo que dijo Yo les quiero hacer Pancho Les quiero hacer una pregunta Pepe Pepe Les quiero hacer una pregunta A usted Una persona Un ciudadano cualquiera Que lee el titular De Héctor Yaitul Que dice Si robamos madera O tenía otro nombre Adquiríamos madera Que era nuestra Para venderlas Comprar fierro Y comprar municiones Y está caminando libremente Hace su vida Uno podría pensar Que Que hay una Hay un privilegio O algo así Vino Peñalolén ¿O no? Vino Cuando Héctor Yaitul Se paseó por Peñalolén Hace un mes y medio Dos meses Bueno Resulta que El Presidente de la República Y el Ministro Jorio Jackson Habían dicho Que el gobierno No perseguía ideas Ideas Y había declaraciones De Héctor Yaitul Llamando Ya en ese entonces Ya en ese entonces Llamando Al levantamiento armado Del pueblo mapuche Y no se perseguía ni idea Pero estaban en esto Después se corrió Se corrigió Y se amplió la querella La pregunta Héctor Yaitul no empezó ayer A robar madera Y a comprar fierro Y perdón Entonces tú Con eso yo tendría que preguntar ¿Qué hizo el gobierno pasado? No Porque esa no es la discusión Yo también me pregunto lo mismo Bueno Yo también me pregunto lo mismo La discusión real La discusión tiene que ver ¿Aceptamos que Personas que cometen delitos Estén en libertad? No Nadie lo acepta Perdona Yo voté por el Presidente Boric Para no tener que compararlo Con Piñera En esta materia Pero si Piñera no lo hizo Yo esperaría Que este blog no lo hiciera La diferencia Es que este presidente Corrige rápidamente Y amplía la querella Pero Necesito darle la bienvenida Señoras y señores Se suman Uno nuevo Junto a nosotros La transformación digital Ha llegado a recursos humanos De forma fácil Y eficaz Tus colaboradores Podrán pedir Sus vacaciones Marcar asistencia Pedir permiso Entre otras funciones De nuestra aplicación móvil Porque en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización Conoce más sobre nosotros en PeopleWork.cl Le damos la bienvenida a PeopleWork Porque aquí también la gente, el recurso humano es lo más importante en Sin Filtro y en las compañías Bienvenido a PeopleWork a Sin Filtro, Pancho Vamos a colocar un poco de picante al panel Póngale, póngale por favor Porque analizar al actor Yaitul es interesante desde la perspectiva jurídica No, pero que Yaitul dice lo que quiere Él dice lo que quiere Nadie lo persigue, da charla, está escondido Nadie, este tema de PeopleWork es perfecto Pero yo quiero ver la perspectiva política de las declaraciones ideológicas de Héctor Yaitul Porque para mí Héctor Yaitul es una persona que utiliza la causa mapuche Para imponer un discurso que desde la idea se lee desde el marxismo-leninismo Yo en Héctor Yaitul cuando lo escucho hablar Considero una persona que me habla de violencia estructural Que se declara antiimperialista, se declara anticapitalista, se declara antifeudalista Principios básicos del marxismo Entonces yo cuando veo a Héctor Yaitul y lo veo libremente hablar Yo veo una persona que lo que busca es imponer una ideología que es la ideología marxista Y acá independiente de las causas judiciales que el hombre tenga Que lógicamente tenemos que perseguirlo Y mi partido está querellado en su contra Somos de los pocos partidos que hemos presentado querella en costa de Héctor Yaitul Mi problema de fondo con Héctor Yaitul es que es abiertamente un marxista que llama a la desestabilización del gobierno Tu problema es el marxismo Sin duda Sin duda Tu problema es lo que piensa, no lo que hace Con ambas cosas Perdón, me estás diciendo que tu problema es lo que piensa, no lo que hace No, amigo, no interprete lo que usted cree No, no, pero eso lo estás diciendo, lo estoy interpretando yo Te acuerdo que es dictadura Te acuerdo que es dictadura Las dos cosas, amigo Amigo, las dos cosas Por un lado, la ideología Y cuando tú tienes ideas que defiendes desde tu concepción Desde tu visión de la sociedad Y esas ideas tú las llevas a la praxis política Es la idea la que determina la praxis política Yo puedo condenar tanto la praxis Que son los hechos de atentados ya consumados En la macro zona azul respecto de actos terroristas Pero eso tiene un origen ideológico Las dos cosas son condenables, amigo mío La ideología marxista Es que ahí tenemos una diferencia entre todos Yo tengo una diferencia Es que lo que tú estabas haciendo Yo te puedo entender la diferencia Pero tú no puedes interpretar cosas que no estamos diciendo Pero Pancho Pancho, lo estás diciendo Y lo dijiste tú mismo Yo no condeno la idea Él puede pensar marxismo O sea, lo que sea Y no tengo ningún problema Yo no soy marxista Pero no condeno el marxismo Perfecto Distinto es Yo pienso lo contrario Distinto es Distinto es Condenar los actos Y los delitos que comete Que es otra cosa Porque si no caemos en la misma discusión del comienzo De la cultura de la cancelación Tú estás cancelando entonces Alguien que piensa distinto No, porque es muy distinto Ser crítico respecto a la idea del marxismo Que yo lo voy a hacer en todos lados Porque creo que es una ideología A querer cancelar por ley A través de por ejemplo Una ley maldita Al Partido Comunista Entonces acláralo bien Porque lo que estás dando a entender Es que estás cancelando Lo que se piensa No te lo puedo aceptar en un panel Porque hay dos hechos concretos Donde el Partido Comunista en esta historia Se lo ha cancelado Una fue con la dictación de la Constitución del 80 Y la famosa ley maldita de Gabriel González Vigela Yo me manifesto en contra de ambas Yo debato las ideas con el Partido Comunista Y lo voy a hacer siempre Porque me encanta debatirle las ideas a los marxistas Y voy a criticar desde los jurídicos La falta de la acción de la fiscalía Y el gobierno que lo está lamentablemente Yo soy el mayor aquí del panel Largamente Pero no se ve No se nota No se nota Pero lo soy Y me hace pensar mucho Eso que acaba de decir Pancho Rego De que poco menos que hay que prohibir Prohibir No diga eso A alguien que piensa de una cierta manera Porque nosotros en Chile Nosotros en Chile Pasamos Pasamos Y te dije precisamente lo contrario De violencia política Y luego una dictadura de 17 años Donde vivimos un horror Vivimos el horror Vivimos asesinatos Persecuciones Espantosas Y justamente ahí se proscribía Se proscribía la La ideología marxista Y todo lo que tiene No se si puedo hablar simplemente De serio Que te escuchas Entonces yo creo que aprendimos Aprendimos una lección muy importante A ser tolerantes De lo que piensen los demás Yo creo que Eso también está en cuestión hoy día También está en cuestión No te diverses Y es curioso como este Este plebiscito de hoy Retrae Retrotrae ¿No es cierto? Muchas cosas que se debatieron En el 88 Hace 34 años ¿No es cierto? Justamente entre el sí y el no Y aparecen viejos fantasmas Como el que acaba de explicar aquí Pancho Rego Digamos ¿No es cierto? El de la ideología marxista Yo le quiero decir a la gente Que mucha gente lo sabe Porque por supuesto Que las personas que nos miran También tienen conocimiento De estas cosas Que cuando se habla de marxismo Hay toda una evolución del marxismo Que desde mediados del siglo XIX Hasta el presente Donde hay muchas revisiones Hay un montón de gente Que ha revisado Revisitado Como suele decirse Los pensamientos marxistas Como una teoría De interpretación de la realidad Ahí está Althusser Está Marcuse ¿No es cierto? Está la escuela de Frankfurt Está Adorno Marcuse O sea Hay todo un pensamiento Por citar a los de los años 30 Hay todo un pensamiento Que ha influido en Occidente Y que no es demonizable De esa manera Como acabamos de escuchar Entonces también tengamos Tengamos profundidad intelectual Para discutir estos temas Porque si no caemos En una caricatura Que en Chile Fue muy nefasto Oye Yo perdona Perdona Yo era No, no Espérate Si yo he estado callado Escuchando lo que han dicho Vamos, vamos No se me enoje Yo era un niño Cuando fue el golpe de Estado Yo creo que eso era el único Que estaba en la escuela De aquí ¿No es cierto? Cuando fue el golpe 11 de septiembre Del 73 Un día martes Que nos tuvimos que volver Justamente el día Que nos echaron para casa Dicamos Váyanse para casa Porque hay un golpe de Estado Entonces Y esto lo digo con emoción Porque es un recuerdo Súper traumático Y súper fuerte Y aprendamos de eso Aprendamos de lo que pasó allí Del horror que vivimos Y no volvamos a tener Esa violencia política Que divide a ese punto ¿No es cierto? Es un llamado que hago yo ¿No es cierto? Yo te acepto toda la argumentación Respecto de la evolución Del marxismo-levinismo De su tronco Y las distintas interpretaciones En el paso del tiempo Sin duda Lo que yo no te voy a aceptar Es que pongas palabras en mi boca Y mientas en público Porque yo en ningún momento Dije que queríamos cancelar Al Partido Comunista Yo lo que dije Es que hay que debatir Las ideas Del Partido Comunista Y eso yo lo hago Desde mis ideas Amigo Entonces Yo te puedo aceptar todo Porque es tan importante Como citar los autores Leer los autores Entender los autores Ver cuáles son los hechos históricos Sin duda Y eso me encanta Amigo Lo podemos debatir mil veces Lo que yo no te puedo aceptar Amigo mío Querido amigo mío Es que tú digas cosas Que yo no he dicho Porque estamos en un panel Frente a la televisión Donde uno tiene que ser responsable De las cosas que dice Y yo antes de que tú hablas Te dije que había dos hechos concretos Donde se había proscribido Al Partido Comunista Ley maldita Gabriel González Vidal La Constitución de 1980 Y que yo me manifestaba en corta Porque yo debato Desde los argumentos No desde la cancelación ideológica Así que amigo Por favor No mientan Ok Salgamos de acá Bájenme un cambio por favor Están todos con sus cafés ¿No? Yo me voy a preparar mi café Entonces póngame la música Vamos Relajemos Onda Jamaica Roberto Qué grande Roberto Qué café que trajiste a Chile Roberto Marley Coffee Es un café 100% orgánico De grano arábico Arábica perdón Granos traídos desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar café Respetando cada etapa De su producción Con un cultivo ético Y sostenible Marley Coffee Un café para todos Esta máquina me encanta Distintos tipos de café Ya siempre les digo Tenemos tostado ligero Está Tostado oscuro Tenemos también Medio oscuro Abro la máquina Esta máquina es preciosa Mándenme una por favor Pone la cápsula Selecciona café grande Café chico Mira como cae el café Ahí está Están todos con sus cafés ¿Cierto? Marley Coffee Ahí está Feel the love from every beer La fue a buscar a Jamaica Este Exquisito Ya Seguimos entonces Gabriel ¿Tú querías ir con Sí, solo para cerrar un tema Porque me importa Respecto al texto constitucional Yo creo que La disquisición Sobre la violencia política No es un tema No es un tema menor Y Y en una de las primeras Reformas democráticas Que tuvo la constitución Del 80 Que recordemos Que el 78% De la constitución Actual Fue reformada En democracia Es que Señala en su artículo Noveno Que los derechos Que el terrorismo Es contrario A los derechos humanos A mí me preocupa mucho Que este texto No ocupe nunca Nunca En todo el texto En más de Ya no sé cuántos artículos Son No aparece nunca La palabra terrorismo Y cuando uno va A la discusión Porque los abogados Sabemos que La discusión Se da En la interpretación De la ley Muchas veces En la historia de la ley Cuando el sentido De la ley No es claro Se recurrirá A su espíritu Y efectivamente A la historia de la ley Para poder llegar a ella Y cuando uno va A la discusión Lo que hubo Detrás de eso En los sectores radicales De la convención Fue Eliminar el terrorismo Como uno de los elementos Contrario a los derechos humanos Por un tema De equiparar el terrorismo Y la criminalización Por parte del Estado Y en ese sentido Fue muy claro Fue muy claro Porque la otra vez Yo escuchaba A la Constituyente Bárbara Sepúlveda Que decía una cosa Bien interesante Ella decía Que efectivamente El Estado de Emergencia Que se elimina En este texto constitucional Por lo tanto A partir del 5 de septiembre No hay como aplicar El Estado de Emergencia Constitucional En la Araucanía En el caso De que gane la prueba Por cierto Lo que decía La Constituyente Bárbara Sepúlveda Me llamó la atención Había un video de ella Muy vehemente Donde ella defendía La eliminación Del Estado de Emergencia Constitucional Sobre la base De efectivamente Que había criminalización A través de este Estado de Excepción Constitucional Criminalización social A través de este Estado de Excepción Constitucional Bueno Resulta que ella Después dijo No pero esto fue Una cosa que no se presentó Que se presentó Y se rechazó Bueno ahí está La historia de la ley Lo que la Constituyente Bárbara Sepúlveda Sabe Porque es una muy buena Hoga Es que La historia de la ley Queda plasmada En lo que dijeron Nuestros constituyentes Y nuestros constituyentes En esta oportunidad En este texto Eliminaron la palabra Terrorismo No aparece En la base De la institucionalidad De la Constitución actual Está el terrorismo Como contrario De los derechos humanos ¿En cuántas constituciones? No sé si tiene el dato Aparece la palabra terrorismo En la española al menos No pero mira No no es que habitualmente Las constituciones Se enfoquen En otras prioridades Bueno en los países Donde existió En los países Donde existe Donde ha habido Bueno efectivamente Si A ver Para mi es mucho más importante Criminalizar Y poner Como un atentado grave A los derechos humanos Que es lo que dice La constitución Y con lo que estoy Completamente de acuerdo Reforma que además Se hizo en democracia René Para mi es muy importante Que una constitución Diga que El terrorismo Es contrario A los derechos humanos No sé si para ti Pero para ti Es muy relevante El derecho al ocio Para mi también Es muy relevante Pero creo que Si podemos regular El derecho al ocio Por algo dejamos El terrorismo fuera A eso me refiero No mientas Porque yo no he dicho Nada del derecho al ocio No 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 Es que lo que te estoy diciendo Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije No me dio rabia amigo No 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 solo eso No porque es que Espérate Es que yo no miento Y acá se ha dicho Que yo miento No 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 te impute No te impute Ninguna mentira Dejarlo claro Muchachos Muchachos A ver Que hable Mara Yo quiero complementar Un poco lo que dijo Gabriel Porque También para La candidatura presidencial Se omite tanto El terrorismo Como el narcotráfico Pero hay una lista Larga de cosas Que no se pueden hacer Que me parece perfecto Pero ninguna de esas dos está ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero resaltar ¿Qué le estás De poner tantas cosas Y no poner esas dos cosas? Fernando Atria Fernando Atria te diría Que efectivamente O el exfiscal Gajardo Te diría que hay que remitirse A la ley Bueno la ley ahora Se puede cambiar Según esta constitución Por la mayoría Simple los presentes Por lo tanto Efectivamente no Porque las prohibiciones Queremos leyes De cuero calificado Porque las prohibiciones En materia de derecho público A nivel constitucional Se tienen que interpretar Con la totalidad del texto Y la palabra terrorismo Fue eliminada Ex profeso No es No es Un olvido De la constitución Se les fue No es que se les fue Sigue estando La ley antiterrorista Vigente Pero no le gusta aplicarla Perdón ¿Saben lo bueno Que tiene el texto? Que establece Que el ministerio público No va a necesitar Ciertas querellas A pesar de que Los órganos Para investigar Y ejercer la acción penal A pesar de que La ley establece Que ciertos órganos Tienen que querellarse Por ejemplo Los delitos tributarios Por ejemplo El financiamiento irregular De la policía No dice eso No dice No dice Perdón La facultad exclusiva De ciertos órganos De la administración Para presentar Denuncia y querella No impide Que el ministerio público Investigue Y ejerza La acción penal Pública En el caso De delitos Que atenten En contra de la propiedad De la tribuna Es bien diferente Por lesiones Yo soy día Yo soy día Perdón Anda con la pinta Ronaldo Anda con la pinta Ronaldo Tiendo pinta Pero además Quienes ejercerán Esa función pública Quienes ejercerán La persecución pública Dice esta misma Constitución Serán los fiscales Regionales Los fiscales regionales Tú sabes Cómo son electos Son electos Ahora o en este texto Cómo van a ser electos Yo le voy a decir Con los votos Los consejeros regionales O sea Vamos a tener Que tener Fiscales regionales Absolutamente Politizados Propone la terna Propone la terna Son políticos Son políticos Son políticos Los quiero llevar A otro tema Pero antes Por favor Muteamelo a todos Quiero saludar a mis amigos De Inversión Global Señoras y señores Póngame la wincha De Inversión Global Compra tu casa De Estados Unidos Desde 25 mil dólares Y obtén rentas mensuales Por 750 mil pesos Ya lo sabes Inversión Global Pronto me sacan Un nuevo producto Me dicen mis amigos De Inversión Global Yo estoy cotizando La mía 25 mil dólares En Estados Unidos Rentas por 750 mil Pesos mensuales Inversión Global ¿Qué pasa? Si usted Está viendo Sin Filtro Y quiere tener Publicidad en Sin Filtro Hola Arroa Sin Filtro Punto CL Ahí está la Katy Con la Vicky Contestando el teléfono Respondiendo los mails Los whatsapp El instagram Lo que quieran Hola Arroa Sin Filtro Punto CL ¿Quiere hacer una pregunta? Que realice una muy buena pregunta Y yo rápidamente Me metí al computador BCN Comparador de constituciones Constituciones que mencionan El terrorismo Bueno la chilena Lógicamente La de Perú La de Brasil Tengo por acá La Alemania Quizás los alemanes Están un poco locos Países donde ha existido El terrorismo La Inglaterra En todo Inglaterra Portugal Muchachos Muchachos Los quiero invitar A otro tema Los quiero Cazajistán Los quiero Los quiero Euge Me gustaría Que ¿Cuántos minutos nos quedan? 16 minutos Me gustaría entrar al Plan C Se activa el Plan C Señores y señores Mañana Giorgio Jackson Se juntaría Giorgio Jackson Que por cierto Está querellado Mañana Jackson Se reunirá Con Jimena Rincón Y Matías Walker Para recibir propuestas En caso de ganar El rechazo Le hizo caso Al contralor Lo dijimos ayer Tarde Llegó tarde No adelantamos Esta información Ayer No me parece fantástico Que se reúna ¿Qué está pasando acá Pepe? Bueno Lo dijimos ayer Porque con Ignacio Lo dijimos Y está claro La gente El rechazo Se está viniendo A la tercera A cuatro séptimos Catorce diputados Que se manifestaron En contra El resto De forma abrumadora Se manifestó a favor 48 votos en el Senado 131 votos En la Cámara de Diputados Y no nos quedamos Solo en eso Yo particularmente En este programa He tomado la carta De Ricardo Lago Escobar He visto cuáles son Los puntos Que señala Que hay que modificar Y yo creo Que es compatible Un Estado oficial Y democrático De derechos Con la sociedad civil Creo que es compatible De derechos sociales Con libertad de elección Y eso Pero Pepe Con esto termino Porque esto es importante Ese compromiso No es que salga simplemente Pancho Rebo Manalista Sin Fisto Que es un Juanito Man Nomás Salió de Chile Vamos Salió de los presidentes De Chile Vamos Que está firmado Y eso quiere decir Que la directiva De los partidos políticos Fijaron una hoja de ruta En la que En la que yo estoy sorprendido Porque no Y estoy gratamente sorprendido Porque estamos llegando a acuerdos Con gente del centro Y la centro izquierda Y puede que haya diferencias Que los muchachos Que están acá al frente No Pepe Y puede que haya diferencias Déjame terminar Puede que haya diferencias Efectivamente Entre el mundo De la centro izquierda Y es natural Que las tengamos con republicanos Sería obvio Que las tenemos que tener Yo no soy republicano Pero ustedes Cuando presentaron el documento Si uno lee el documento del PPD Uno lee el documento de la ADC Son mucho más profundos Respecto de los cambios O sea El de la ADC Básicamente Agarremos la constitución Y votemos No sé para qué Para qué votan A prueba Si finalmente Todos los DC Están votando rechazo Para Callao Pero finalmente Cuando uno mira Cuando uno mira Cuando uno mira La constitución En la calle No lo pude yo No lo pude yo No lo pude yo No, no, no Pero es que déjame terminar Déjame terminar Pero Pepe Déjame terminar Cuando uno mira Los acuerdos De la ADC Y el PPD Son mucho más profundos Que lo que dijo Lo que dijo el Partido Comunista Que ayer Marcos Barrasa Dijo en un programa Dijo una cosa así Como que esto era Un papelito Que como que explicaba Sacaba las dudas De la gente Esto no era un acuerdo Y el Partido Comunista Para que nos vamos a sacar La suerte entre gitano Para avisar la capa Entre superhéroes El Partido Comunista Dejó pasar Esto Avanzaremos Revisaremos Miraremos Perfilaremos O sea perfilaremos El PPD no quedó contento Con eso Yo quiero hacer una pregunta a Pepe Yo quiero hacer una pregunta a Pepe Y a Ignacio Nosotros aquí hemos conversado cantidad Y efectivamente nosotros estamos dispuestos A rechazar Para avanzar en la reforma Que de alguna manera son necesarias para el país Ha sucedido Y para los dos les pregunto Que hemos terminado el panel Y yo he dicho Yo necesito los celulares de ustedes Porque nos vamos a tener que juntar A trabajar Yo he abierto los puentes Porque vamos a tener que trabajar en conjunto Yo siento que del otro lado De alguna manera es como Nos tildan de la derecha Y ustedes se van fuera O sea nos caemos ¿Para qué? Yo quiero Yo quiero Yo creo Efectivamente yo reconozco El valor del acuerdo De los partidos de Chile Y yo tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque en la historia nunca han estado Por esa reforma Pero déjame terminar Yo valoro Ponte tú Cuando Mario Desbordes lo dice Porque siempre ha estado Por una nueva constitución Pero de otros Digo Tengo mis dudas Pero ok Lo rescato Pero también digo Que bueno Que bueno Que bueno Vayan a entregarle las propuestas Al ministro Jackson De que podemos mejorar De este texto O en el caso del rechazo Que bueno Se la entregaron al ministro Jackson Amigo Nuestra propuesta Ya está Sobre la mesa Estado socialismo Objetivo del derecho Perdón 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 Pepito Yo no voy a defender Muchachas 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 Que termine Que termine Pepito No Es que hoy Déjame Me incurre Déjame Múteamelo 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 Y compre oro Señoras y señores Pasita Sáqueme la mención Ahí está Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en metales preciosos Valiado por la Pontificia Universidad Católica De Chile El oro Y la plata Son el refugio En tiempos de incertidumbre Visita Compreoro.com Ahí va Teléfono Escanea Y va a tener Más información En compreoro.com Invierta De manera segura En tiempos de incertidumbre Pepe 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 Que cierre Que cierre El pueblo de la democracia cristiana Ese pueblo rural Donde la democracia cristiana Tiene mucha injerencia Ese pueblo Está trabajando Por el apoyo Y no El de lo alto jerarquio Bueno Solo para Terminar el punto Pepe Fue impreciso en un punto Cuando Y no es mi No es mi intención Defender a Chile Vamos Pero cuando Chile Vamos Hizo la propuesta La fue a entregar al presidente De la república En su momento A la moneda Y es así Cierto Mancho Para que seamos claros Yo creo que es un alcance Y aquí en verdad Le quiero hablar a la gente A la ciudadanía Porque yo no vengo De ningún partido político Yo vengo de la sociedad civil Y creo que Tenemos que ver las cosas Con una nueva perspectiva Yo creo que todo este proceso Con alto y bajo Los costos que ha tenido También ha sido provechoso ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos Nos hemos culturizado En lo que es una constitución Y cómo nos afecta En nuestra vida cotidiana Yo creo que este proyecto Constitucional fracasó La convención fue totalitaria Es un texto Que transversalmente Nos gusta Y que pasó De tener una gran aprobación Un gran grupo Que quería un cambio A una constitución Un proyecto Que a la gente no le gusta Hoy día Tenemos una tremenda oportunidad Con un nuevo conocimiento Con un nuevo desarrollo cultural Con una nueva conciencia De lo que es la constitución Los ciudadanos Podemos tener mejor participación Y podemos exigir A los partidos políticos Una constitución de calidad Yo por eso invito a la gente A rechazar Para que construyamos Todos ahora Con otra mentalidad Un buen proyecto Constitución Que nos represente A todos Y dejemos de tener Estas discusiones De los partidos políticos Da uno Un par de cosas breves Solamente Porque ya se está acabando No, terrorismo Igual lo hablé En esa parte Así que igual voy a tener Que decir algo Pancho Reco Me lo recordó Gracias Lo primero Me da risa Me da un poco de risa Esta discusión Porque es como una disputa De quién cocina mejor Cuál es la cocina Que mejor opera Yo creo que La concertación Cocina bastante mejor La concertación La política es muy buena La concertación Cocina bastante mejor Que la derecha Y la derecha Generalmente Lo que ha hecho Ha sido negarse A ciertas transformaciones Es bastante fácil De poner en duda Los acuerdos de Chile Vamos No solamente porque Parece una lista De promesa campaña Bastante superficial Sino que también Porque el mismo Macaya Presidente de la UDI Salió más o menos Que desdiciéndose Del punto número uno De los diez puntos de Chile Vamos por un nuevo texto Que era el Estado social Democrático y de derecho Entonces ¿Cómo se va a confiar? Si bueno Pueden ir a entregarlo Con firmante notaría Al presidente Pero si el presidente De su partido de la UDI No el tuyo De uno de los principales Partidos de la derecha Termina desdiciéndose De uno de los principales Puntos del acuerdo Entonces evidentemente Se podía negar Evidentemente uno puede Poner en cuestión eso Y creo que es muy natural Que existan dudas al respecto Y que existan dudas en general Ante la cocina Porque yo insisto Es una discusión De la elite Y de los partidos Que hoy están en el Parlamento Y no de los intereses De la gente Porque creo que Sería bueno después Analizar cuáles son las reformas Que se van a poner en discusión Y después yo quiero cerrar Con treinta segundos Con algo que no alcancé A decir en el punto anterior Y quizás una invitación A la producción también Del programa Que cuando hablemos nuevamente Sobre el robo de madera Que probablemente va a ser un tema Que va a salir de nuevo A la palestra Sería bueno hablar también De dos cosas Primero De Volterra Una empresa De capitales japoneses Que según investigaciones De Radio Vivo Vivo Que no es muy izquierdista Se demostró que era Y según la investigación Del servicio de impuesto interno Era el punto final Donde llegaba el dinero De una gran parte Del robo de madera En la región de la Araucanía Si no me equivoco Primero Sería interesante Hablar de ese tema Y también sería interesante Hablar de Volterra De Volterra Con B corta Y sería interesante Hablar de Cristian Beltrán ¿Quién es Cristian Beltrán? Bueno yo tampoco conocía Ese nombre Cristian Beltrán Era el jefe de inteligencia De Carabinero En la Macro Zona Sur Que fue removido Y trasladado A la comisaría Número 38 De Puente Alto ¿Por qué? Porque tenía posiblemente Nexos Por el robo Yo escuché Al director general De Carabinero Y desmintió Esa información Y aparentemente Y aparentemente Se le estaba Reasignando Por otro tipo Otro tipo de investigación Eso es lo que dijo Eso es lo que se ha dicho Hasta el momento La investigación Interferencia Hacía algo distinto Entonces Solamente para precisar Eso lo publica Interferencia Solamente No Pero hay que estar atento Hay que estar atento Hay que estar atento Está sobre la mesa La información Yo me hago cargo El punto Y algo que he hecho En este programa De forma sistemática Que le pido también A los bigotes de la prueba Que no juguemos el empate Caiga quien caiga Sí, obvio Caiga quien caiga Es mi padre Sería interesante Discutir sobre este tema Esta generación Que esta nueva generación Que representa a la derecha No está para andar Haciendo defensa Corporativas Muchachos Estamos para otra cuestión Y cuando usted me dice Que hay que velar Por los verdaderos intereses Del pueblo Yo le quiero decir a usted Que los partidos de derecha También somos pueblo Y la gente que milita También somos de carne y hueso Y también somos gente Comunicorriente Y por ahí Los partidos Están constituidos Porque hay gente Que defiende sus intereses Yo le invito a usted A que haga lo mismo Con el suyo Muchachos Me quedan cinco minutos Dauro Me quedan cinco Muchachos Ayúdenme Este tema yo sé Que le encanta He escuchado Tantas buenas intenciones Que no puedo dejar He escuchado Tantas buenas intenciones Del frente Que no puedo dejar De recordar Ese viejo Ese viejo refrán Adagio Claro Ese que decía Que el camino al infierno Está pavimentado De buenas intenciones Sí, fíjate Cuando veamos los votos Usted no les cree nada Nada, nada Cuando veamos los votos Cuando veamos los votos En los cambios Estado social De derecho Ahí vamos a creer Cuando veamos los votos Con René No puedo estar más de acuerdo Porque es como Exactamente lo que ha ocurrido Con el gobierno actual Fue toda una generación Del frente amplio Que vino con todas Las buenas intenciones Yo le digo Esto los iluminados Que venían a decir Que en Chile No se ha hecho nada Porque no había Voluntad política O sea Chile podría ser Diez mil veces mejor Pero no hubo Voluntad política Y ellos iban a venir A arreglar todo Y ahora que están en el poder No han hecho absolutamente nada Así que no tiremos Esto de las buenas intenciones Para todos lados Yo creo que lo que estamos Aquí estamos tratando de discutir Si este texto es bueno O es malo Y el camino siguiente Y yo creo que Esa es la mejor opción Para este país Hay gente que si estuve No hay oficialista No nadie Cinco meses estuve Pero en pobre Estuve cinco meses No Aprovechar lo que dice Mara Y no es lo único En panel Voy a Voy a hacer un llamado ¿Usted Pepe también? ¿Todo en frente amplio? No Pepe nunca Yo voy a hacer un llamado Ignacio Me quedan cuatro minutos A propósito de lo que dice Mara Que vengan al programa No tengan miedo Acá la producción Hace un tremendo trabajo Por tener un tremendo programa Café Café De todo Oye Así que Amigos Amigas Del frente amplio Vengan a su filtro No tengan miedo Yo sé que hay algunas Conversaciones entre medio Y no quieren venir No sé si hubo una orden Pero no quieren venir Cuando eran candidatos Venían corriendo Cuando eran candidatos Yo que con Pancho Estaban dos grandes Estaban desde el inicio Y Pepe también vino Un par de veces Oye Uno llamaba a Baraditi Y aparecía aquí A los change talk Era súper rápido Ahora Solamente un segundo Yo creo que cualquier político O persona que quiera seguir en política Tiene que tener la cintura La finta del manejo Para venir a su filtro O sea O si no O si no Se tiene que ir a otro lado Abiertamente Le digo Le digo a Hablado Mirose Uno de los voceros De la campaña de la prueba Que ha estado girando En toda la franja Vlado Venga a este panel Y debatamos de las mentiras Que usted ha hecho en la franja Y hablemos de cuando usted señala Que la constitución Viene a garantizar Por fin derechos sociales Y usted me habla Que por fin vamos a tener garantizado El derecho a la vivienda Y usted desconoce El artículo quinto Inciso segundo De la constitución vigente Porque está mintiendo Me quedan Me quedan Cuántos minutos A ver Precisa No A ver No A ver Muchachos Muchachos Vamos a seguir Yo quiero decir Claro El derecho a la vivienda Aquí Nada que ver Que te va a quitar la casa Y la propiedad Insiste eso Insiste Insiste Y está tan de mentirosa La gente Que lo dice ¿Hasta cuándo? Por favor la brutalidad De René Mira la brutalidad Que acaba de decir No No Acaba de decir Que nosotros Hemos dicho aquí Aquí en este panel Que le van a quitar La casa A la gente Si nos vamos a tratar De bruto Si nos vamos a tratar De bruto No podemos No Empezamos el programa No No Empezamos el programa Hablando de respeto Escuchamos Voy a tener que poner Paños fríos Igual La brutalidad de René A ver Pongamos un poco de reggae Bájame un cambio Muteame Liberen Respiren Respiren Chicos Chicos Voten Voten Respiren Vamos chicos Un minuto Sintamos Hagámosle caso A Pilar Sordo Nunca dijimos eso Métete un Pilar Sordo Voten Voten Relájen ¿Qué pasó? A ver Mara Es que yo quiero decir Algo importante Que como que no se toca Hace unos capítulos atrás Yo no estaba acá Pero estaba viendo el programa Y alguien No me acuerdo Corrígenme por favor Que estaba en el panel de allá Dijo que Muchos de los constituyentes No querían venir a este programa Porque creían que tenía Una línea editorial Que a ellos no los satisfacían Ah Pa Suárez dijo Entonces Sí No Fue un hombre me parece Pero puede ser que haya habido dos Y a mí eso me parece súper grave Porque Quienes escriben este texto Son responsables De comunicarle a la ciudadanía Qué es lo Que es fake Qué es lo que no Qué es lo que dice Cuál es la interpretación Es su rol Es parte de su responsabilidad Y yo esperaría que estuvieran aquí En todos los programas Pero acusar que no vienen Y lo dijeron acá Acusar que no vienen Porque no les parece La línea editorial de la producción Que a mí me parece que aquí Somos cuatro y cuatro Ya bueno Pero hoy día nos dio la sorpresa No es culpa de la producción Ya Ya Bueno El punto es que No venir Porque no les acomoda La línea editorial Habla de censura Porque no están queriendo Ellos no están queriendo Venir a comunicar Porque no les gusta Que pueda haber Un poquito de diferencia De pensamiento Y eso lo encuentro Súper grave No es censura No, mira Sí No, pero si es su responsabilidad No es censura Pero mira Yo estoy de acuerdo contigo Es su responsabilidad Venir a comunicar Espérate Dame un segundo Argumentar Que es porque hay otra línea Es muy complejo Cuando gente del Frente Amplio Me ha preguntado ¿A qué va a ir ese programa? Porque me lo han dicho Gente del Frente Amplio No Nuevamente no voy a personificar Pero Esto sí me lo han dicho ¿A qué va a ir ese programa? Despectivamente Que tiene una audiencia determinada Eso no es así En primer lugar Y en segundo lugar Si así fuera El deber nuestro también Es disputar La audiencia Y la opinión pública Si nosotros no somos capaces Tal vez no tienen los argumentos Pero si no somos capaces De disputar La audiencia Si no somos capaces De disputar La opinión pública De la ciudadanía Mejor no hagamos política Muchas gracias Ignacio Muchas gracias a toda la gente Sin Filtro Nos tenemos que ir Hay una foto de regalo Me dicen Ahí está Pepe Toro Muchas gracias Pepe Muchas gracias Mara Muchas gracias Gabriel Muchas gracias Dauno Magdalena Pancho Muchas gracias a ustedes Por la sintonía Nos seguimos viendo Encontrando en Sin Filtro El programa de debate Contingencia Actualidad Más entretenido De la televisión chilena Chau Que estén viendo PeopleWork La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más en PeopleWork.cl Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Real seguridad La real soluciona Tus problemas Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Desde Temuco Llegó a Santiago Tecnobox Protegemos y personalizamos Tu celular Porque ser diferentes Es la raja Tecnobox Sucursales desde Viña A Puerto Montt 25 años potenciando La presencia de internet De grandes empresas De la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno De Chile En los principales puntos De la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vida Una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Compra tu casa En Estados Unidos Desde 25 mil dólares Y obtén rentas Desde 750 mil pesos mensuales Con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin filtros Más información www.inversionglobal.cl A continuación Más información www.inversionglobal.cl